¡Vamos para ahí! ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás? Mira, que estoy sentando Ah, estás para allá lejos, vale, vale, yo te sigo, tú tira, tú tira ¿Para allá? Tú tira para allá, sí, que yo te sigo ¿Dónde soy ese el que tengo casco? Vale, no, no, ya sé quién eres ¡Venga, corre! ¡Vamos para ahí! Sí ¿Por dónde he salido yo? ¡Veo el cofre! ¡No soy este! Cógelo del cofre y acorre para allá, ¿eh? Sigue corriendo Rápido Deja de entretenerte ¿Dónde vamos? Nos sigue uno, ¿eh? ¿Has cogido algún arma? Sí Pues póntela No he cogido nada Ah, vale Había flascos de experiencia Solo dos Y una chaquita Saltamos por el cofre allí Me he caído ¡Me he caído! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me mata! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Voy ¡Me he caído aquí! ¿Quién eres? Yo soy... Yo soy... Yo no soy ese Hostias Mierda, tío Pero si es que él me da Y yo a él no le doy ¿Pero por qué? Me mataron Arena 8 Rápido Al 8 Yo sé cuál es el 8 Este Mira Este Sí Este no te ha tocado Sí Vamos para allí ¿Dónde está ese? No, 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 no Vamos a matar A este Mira A este ¿A ese? Este es el que salta suyo Sí, ese, sí Venga Y le damos a este Vamos Ya ¡Vamos! ¡Vamos a matarle! ¡Aquí! ¿Cuál es ese? Aquel, aquel Dale, dale, sí Dale, dale ¿Este? Sí, sí Dale Lo maté Cuidado Vámonos Vámonos, vámonos Corre Ok Acá yo soy este Mira, hay que corro Cuidado con la lava Joder No me puedo poner el casco Ya lo tengo puesto Ah, ya lo tengo Corre muy lejos Muy lejos Que no nos pille nadie Mira, en aquella casita Es que yo jugué a esto Yo jugué a esto Come, sí Mira a ver cómo tienes la vida Y come A un cofre Una hacha Y dos botas Vale, pues dame unas botas Sí, hay otras botas Ahí Hay otras Ah, ¿cojo yo botas? Sí Yo me cojo esto Pechera Yo cojo la hacha Acá es más fuerte A ver cuántas tiene Yo cojo unas botas Cinco de daño Cinco Tiene cinco de daño la hacha Y la comida Y esto Venga, seguimos Vamos a coger la hacha Ahí, saca Ahí está No, no es una casa Ahí Hay que turno a ver las cosas Uh, de aquí no puedes salir ¿Cómo que no? No me fastidies Que ahora no puedo salir Sí Sí, hombre Espera a ver por dónde entramos Por aquí No Sí, por aquí creo que hay una entrada Por aquí A ver Sí, ahí Venga, a buscar cofres Allí hay uno ¿Tienes pechera? No Pues toma No Que yo Cogerlo yo Ah, vale A ver Me quedan los pantalones Pues yo no he encontrado Nada La hacha tiene cinco Cinco de ataque La hacha Eh ¿Qué? Me podía hacer una pala Y darle con la pala Una pala de diamante Porque tengo dos palos Y un Ah, no El diamante era de la partida De antes, coño Ay Pues no hay ninguno Por aquí se podrá subir Yo es que no sé si por aquí No Vamos No Cuidado con los agujeros, eh Vale Cuidado Ese cofre es el de antes El de ahí abajo, ¿no? Sí No No Ah, no hay salida por aquí, tío No hay salida Venga, bajamos Por aquí Aquí, mira ¿Qué? ¿Qué compras? Me he pegado Este es el cofre de antes Venga, vamos para afuera ¿Dónde estás? Ah, por ahí Mira que de árboles sin hojas Sí, la cámara De cortarlas A ver si hay algo por aquí Es que aquí hay muchas sorpresas Sí Ya veo Muchísimas ahí Pero no No hay muchísimas Aquí, 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 aquí Ey, una pechera Cógete la pechera ¡Una mate! Cógete la pechera Ey, espera Eh... A ver El casco está medio gastrado Que lo sepas Vale, esto por aquí Voy a coger el hacha Esta de hierro Y me siguen faltando los pantalones No tendrás cuerda, ¿verdad? ¿Cuerda? Sí A ver, ¿cuál es? No, no tengo cuerda No sé a qué es eso Pero... Pero no tengo Come un poco, anda Ya no tengo nada ¿Cómo que no tienes nada? Sí ¿Ni un pan siquiera? Sí Ni siquiera un pan Eso vale Espera ¿Qué como? Espera Espérame Es que... Es que tú nunca me esperas No Nunca Nunca, nunca Te espero A ver, ¿dónde está el medio? ¡Vamos a caer a casa! ¿Qué casa? ¡Mira esta! Ah, vale Venga, tira Cuidado con esto Esto es arena No hay nada ¿Cómo que no? Un hacha Tenías un hacha tú de hierro, ¿no? Sí Vale Jolín No me alejan Espérame Un arco Ostras, tengo arco Tengo arco Tengo arco, tío Espera A ver, a ver, a ver No te pongas nervioso No te pongas nervioso Eh... Tengo un arco Tengo flechas Pues no No tendrás un diamante, ¿verdad? No Tengo palos Y hierro Lingotes de hierro ¿Tienes? No, te puedes hacer un mechero ¿A ti te han dado los niveles? No ¿Y a ti? Sí A mí los dos Tengo dos niveles Tengo dos niveles Ey, uno, uno Allí Vamos a matarlo Voy a matarlo Toma, le he dado Yo voy a con él Tiene cuatro de ataque Acabo de coger una... Vamos Ven conmigo Yo soy este El que me estoy enfrentando Vale, vale Yo soy este El que corro De ca Pues este corre Se me escapa Se me escapa Se me escapa Se me escapa Párate, párate Que te he perdido, tío Que me he parado a comer De aquí Donde están los fogonetas Vale Aquí Yo soy este Sigue corriendo Mira 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 Ahí sí ¡Vuélvete! Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado, corre Dios ¡Qué puttería tienes! Ey, pero ¿por qué me da esto? ¿Qué es esto, tío? Ey, un cofre Va, va, va Mierda Qué mierda Mierda Yo lo estoy perseguiendo ¿Va recto para allá? Sí Toro Toro recto La madre que me parió ¿Qué he hecho con el arco? ¡Ay, la virgen! Tira para atrás, anda ¡Corre! Ven para atrás ¡Corre, tira para atrás! Que se me ha caído el arco, tío Pero míralo Pero estoy tonto ¿Dónde está por la casa? Sí Ven para allá ¿Dónde estás? Aquí, aquí Ya te veo Quieto, quieto ¡Ah, que viene por mí! Déjale, déjale Corre Ahora corre a por él Come Come si no tienes comida Me voy a curar mucho ¡Espera! Espera que cojo la hecha Vale, no me esperes Estamos alcanzando Yo le estoy alcanzando Toma, le he dado, le he dado, le he dado Corre Cago en ti Pero ¿por qué no me corre? Le tienes que dar dos Le tiene Le estoy alcanzando La canto Que me mata, me mata Tiene cuarco Me mata Me mató Me mató Le he dejado un poco con vida Le he dejado un poco No sea que se cure No sea Cago en su puta madre Que no le doy Ostras, no tengo ¿Lo mataste? Sí Porque yo le he dejado poca vida Uf Yo me estoy aburriendo ¿Y tú? No te aburres A ver qué tenía este Me cago en la os Me cago Tú no dejas eso ¿Eh? La mierda esta Tenía pantalones No, no tenía pantalones Sí Estoy ciego Pantalones A ver, me puedo hacer Una espada de hierro Me puedo hacer una espada de hierro Y diamante no Jolín, nunca llego ahí Ostras Tengo flechas ¿Tienes? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? No, no tengo flechas ¿Cuántos quedan? Uy, estoy otra vez en un árbol Gané, gané, gané Por fin Por fin Dios mío Qué sufrimiento, eh ¡He llegado! ¡Mira! ¡Mira mi pantalla! Pero no chilles, hombre Es que me vas a dejar sordo, macho Uf Dios mío Qué sufrimiento Para ganar una hora, eh Ay, yo tengo mucho calor Ya no me dejáis para allá A la uno Ya sé cuál es la uno Vamos A la uno ¡Gracias! ¡Gracias!